Es el primer fin de semana que vamos a ver niños. Estoy preparada para adoptar. Adoptar a un niño mayor no es una decisión sencilla. Me llamo Estel. ¿Por qué no estás en la fiesta? La verdad es que nunca le he visto el sentido. Supongo que soy diferente. Ser diferente no tiene nada de malo. Es una niña extraordinaria. Es muy madura para su edad. Parece que les has caído bien. ¿Esa es su casa? Ahora también es la tuya. Eres parte de esta familia, como Dani y Max. Encantada de conocerte. Es vuestra nueva compañera y quiero que la cojáis con los brazos abiertos. Todos los de la casa de la pradera le han enviado un mensaje. Quieren su vestido. ¿Estel? ¿Qué haces? Algo está haciendo que Esther se sienta así. Creo que a Esther le pasa algo. Tenemos que saber a quién nos enfrentamos. Parece que no puede evitar meterse en líos. ¿Qué tipo de líos? Soy el doctor Baraba. Le llamo del Instituto Sam. No lo entiendo. ¿Cómo no tienen ningún registro de ella? Tiene que haber una explicación. En el orfanato nunca me he oído hablar de ella. Creo que mamá me tiene manía. ¡Mamá! Debe de ser difícil querer a un hijo adoptado tanto como a uno propio. ¡Mamá! ¿Qué hacía en el hospital? Dios mío. Te quiero, papá. ¡Está acabando conmigo! Tengo una sorpresa para ti, mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¡No! ¡No! ¿Esther? ¡Esther!